Bienvenidos a Red Rod Sports Network. Esto es Zona 3-2. Conmigo como siempre, mi hermano, el doctor de la NBA, Pedro Concepción. Junto a la más hermosa, la más que sabe, las que nos dice que tenemos que brindarles a ustedes, Daisy. Oye, mi gente, aquí está el All for One hueso. ¿Esa es la versión de hoy? Uno para todos. ¿El One for All? Para que sepa. ¿Eres Gil o eres Face? ¿All for One o One for All? ¿Cuál de los dos es? No, Face, Face. Lo que tengo es uno para todos. Espérate, espérate. Eso es de Face. Ah, ok, ok, está bien, está bien. Un poder, un poder, ok. Sí, sí, lo que tengo es uno para todos. Espérate, ¿un qué? Próximo jueguito. Ah, no, esta todavía no va a empezar. ¿Cuál jueguito? No me acuerdo, ni juro. Espérate, ¿tú quieres cubrir el segundo juego? Espérate, ¿qué es? Oye, Pedrito, Pedrito, vamos a darle las reglas a la gente, que hace tiempo no se las damos. Vamos, vamos a decirle qué es lo que tienen que hacer. Oye, nosotros estamos ya en 9K. ¿Cómo en 9K? Estamos al lado, estamos al lado. Estamos pegaditos, Pedrito. Estamos al lado. Pero mira, para los que nos están viendo, para los nuevos, para los que todavía no se han suscrito, oye, se los recomiendo, altamente recomendado. Dale like, dale share, dale subscribe, porque nosotros vamos a seguir cubriendo la NBA como lo hemos hecho todo este tiempo, cubriendo los 30 equipos. No uno, no dos, no tres, no, no, no. Todos los equipos, 30 equipos, tu favorito y el que menos te gusta también. El que tú odies y el más que te gusta. Eso lo vamos a cubrir todo aquí. Nosotros dimos un montón de predicciones en el off-season. Nosotros hicimos un montón de cosas durante el off-season. Y si te gusta lo que vamos a hacer hoy, si te gustan los videos que hemos hecho recientemente, yo te recomiendo que veas esos videos también, porque hay algunas cositas que nosotros vamos a mencionar aquí, que tienen que ver con eso que ya nosotros dijimos. Así que, si no sabes por qué deberías suscribirte, pues mira, hoy te vamos a dar buenas razones, y esos videos de off-season también te van a dar buenas razones. Oye, no, Willy, no, espérate, no, 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 no. Qué bueno. No, chico. Qué bueno. No, chico, no, no, no. Hablando de vaca, hablando de vaca. No, por eso, por eso. Sí, sí, sí. Oye, hablando de eso, Pedrito, en este videíto vamos a estar hablando de lo sucedido desde el domingo 18 de diciembre del 2022 hasta el jueves 22 de diciembre del 2022. Así que vamos a arrancar rapidito y arrancamos dándote por las costillas. y es que Orlando vence. 95 por 92 a los Boston Celtics. Pedro, ¿qué pasó aquí? Eso fue por culpa de Paul Pierce. Paul Pierce, mano. Paul Pierce, mano. Paul Pierce siempre, siempre la hace, hermano. En estos juegos así, el chonel se desaparece. Él no estaba por todo esto. Literal. Pablo Banquero. Rookie of the year. Number one. Number one, my friend. 31 puntos. 3 asistencias. 6 rebotitos. De parte de los South Six. Jalen Brown. 24 puntos con 14 rebotitos. Y gracias por participar. No tuvo participación de Jason Shannon Tatum, por si acaso. Y Peyton Pritchard. De hecho, Pedro, no es por nada, pero yo lo voy y me dan ganas que lo voten, de mirarlo. Está en la misma categoría que el otro pana, que el pana tuyo. Yo no sé, pero... Eso sabrás tú que es de tu equipo, pero por mí, bendito, en su casa estuviera viéndolo por la televisión. En esa. En boxe ahí, tranquilito. ¿Qué? Por favor, por favor, por favor. Si lo puedes pagar a menos que hayas comprado el juego de PlayStation, claro, que te lo trae en el fondo. En esa estamos. No me arrepiento. No me arrepiento de mi comentario. No me arrepiento. Estamos face. Seguimos face. Sí, sí, seguimos face. Ok, está bien, está bien. Mira, seguimos face. Seguimos face. Porque tengo uno para todos. Para que sepan. Próximo jueguito, los New York Knicks vencen 109 por 106 a los Indiana Pacers. Oye, los New York Knicks continúan. La jachita. Julius Randall. Regular season Randall. ¿Cómo? Chamaco, chamaco, chamaco no pierde ninguna, ¿sabes? A Julius Randall, Pedro. El chamaco le puso MVP. A mí no me sorprende. Él le pone MVP a todo el mundo. Bueno, le pone MVP a Simons, imagínate. Él le pone MVP a todo el mundo. Yo tú le picheo. 25 puntos, 14 jabotitos. MVP. Yo no me imagino lo que hará con Joe Kikorita, muchachos. Jalen Bronson, 30 puntitos. No me diga que MVP también. I.J. Barry, 20. Vamos a improve. Vamos a improve. Ay, yeah. De parte de los passers. Bodehill, 23. Aaron Nesmith, que salió de Boston. De hecho, apúntenlo. En vez de tener a Pritchard. Eso es lo malo, güey. De tener a Pritchard, se hubieran quedado con Nesmith, ¿verdad? 23 puntos, 13 jabotitos. Y Tyrese Halliburton con los 15 puntos. Y haciendo lo que le gusta a la gente. Los pasecitos. Con 10 asistencias. Sí, señor. El chamaco está pendiente hoy. El chamaco está pendiente. Con trabajo, el chamaco. Con trabajo. Oye, Pedrito. Nesmith o Pritchard. Bueno, próximo jueguito. Pero sí, déjame ir. Nesmith. Oh, oh. Desde los playoffs del año pasado, que lo estábamos diciendo. Ajá. Hay mucho que discutir ahí, pero está ahí. Brooklyn vence 124 por 121 los Pistons. Oye, un jueguito bastante reñido. Pero de Sling Ripper. Kevin Durantula. 43 puntos. Con 6 jabotitos. Es un bueno. Ajá. Pero tranquilo que no andaba solo. Andaba con Kyrie Irving. Uncle Drew. 2K. 2K Irving. Con los zapatos ortopédicos de las personas mayores. ¿Con los ortopédicos? Uncle Drew literal andaba, ¿viste? Con la sin marca, con la sin marca. Tenía por lo menos media. La pila, la de los diabéticos. ¿Cómo va a ser? ¿Qué es eso? Tú sabes, la de los diabéticos. Las medidas de los diabéticos. Puácatas hasta arriba. Kyrie Irving auspiciado por Triple M. Bueno, 38 puntos para Kyrie Irving. Con 3 asistencias y 6 emotivos. No, asíle, no, asíle. Que tú sabes que a mí me gusta esto. De parte de los Pistons, 26 puntitos para Bojan, Bordano y los demás. Gracias por participar. Oye, algo que estoy viendo, Jalen Duran, el centro que ellos cogieron, no le dan mucho a la bola para tirar el punto, pero el chamaco casi todos los juegos está haciendo double digits en rebote. Está jugando muy bien en cuestión de coger rebote. Imagínate, peleó la posición con Stuart y se la ganó. Ahí sí que tiene que pelear. Para mí yo pelea bastante. Sí, sí, sí. Oye, Pedrito, próximo juego. Los Contest. Rápido, es que esto fue un rumor que yo vi, me acordé ahora. ¿Cómo? No, 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 no. Ya, diablo. Yo pensé que yo me hubiera olvidado de eso, pero no, volvió. Hace un par de años de eso. Este, estaba viendo en, no me acuerdo en dónde fue, pero estaba viendo unas noticias de que Creed 4 ya está confirmado. No ha salido Creed 3, ya Creed 4 ya está confirmado. Y creo que Isaiah Stewart va a ser el próximo villano. No, Michael B. Jordan ganará ese también. ¿Pero le ganará a Draymond Green? Creed 5. El Pupilo. ¿Sabes que siempre hay una? Hay una película que él está entrenando a alguien. Ajá. Jordan Pupilo. Eh, pues mira, la primera. La primera derrota. La primera derrota. Para Michael B. Jordan, ¿sabes? Porque Jordan, Caballo. No, así, no, así, no. Eso sí que es un mismatch, ¿sabes? Eh, Nacho, no, así, no. Él le toca entrenar a Jordan Pupilo para que pegue contra Green. Está imposible, ¿sabes? Está, 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 está imposible. Porque el pan a mí es One Punch Pan. Bueno, literalmente. Bueno, literalmente. ¿Combro lo dejó? Hablando de ellos, los Golden State Waters vencen 126 por 110 a los Toronto Raptors. Opsen. Jordan Pupil. 43 puntitos con 6 asistencias. Un double-double para Kevin Looney. Con 11 puntos y 11 rebotitos. Kevin Looney. No, esto es mentira. Esto sí que es mentira. 17 puntos para Draymond Green. Sí. Sí, tú sabes qué. Sí, son high. Sí. Son bien high, ¿sabes? Sí. Espérate, ¿de qué estamos hablando? Eso es el motivo de preguntar yo. Oye, Pedro. Chécate esto. Chécate esto. Draymond Green. 17 puntos. 9 rebotes. 5 asistencias. Sí son high. ¿Verdad? Y si ponemos esos números a otra persona, sí son low. Ah, no, se los vamos a ver. Y los veremos ya mismo. Y es como que, Galtrey, se rogachos, se lució. Y de momento, cuando es la otra persona, sí son low. Y es como que, diablo. ¿Qué juego más porquería, man? ¿Qué juego más porquería? ¿Qué juego más porquería? Sí, señor. Viniendo de la banca, Chris Boucher, con 11 puntos y 14 rebotitos. Sí, señor. Oye, vamos para el próximo jueguito. Ahora sí que sí, Pedro. Este, este... ¿Cómo yo puedo entender? Es que no se puede. No se puede. Que se meta tanto punto. En un juego de cuatro cuáles. 126, los Bulls caen, 126, a 150. Ante los Minnesota Timberwolves. Por 24. Y tú sacas 150 puntos en cuatro cuáles. Y tú sacas 150 puntos sin Rudy, sin Carl Anthony Towns. Con un cuadro regular completamente. No completamente, ¿verdad? Pero diferente. Sí, sí. Con Pasta Anderson jugando. Con Pasta Anderson jugando. Que solamente te dio dos puntos. Para que sepas. Oye, 37 puntos para el Ant-Man. Con 11 asistencia. Y 7 rebotitos. Bueno. 28 para D'Angelo Russell. Con 8 asistencias. De parte de los Bulls, tengo que dársela a Pedro. Se dejaron meter 150 puntos. Gracias por participar. Lamentablemente. No importa lo que hayan hecho, papi. Te metieron 150 en este juego. No mereces ser nombrado. Eso ya es regla de aquí. No solamente, o sea, tú no eres la única persona que piensa eso. Después de este juego, es que se empezaron los rumores de que Chicago puede hacer algunos cambios. Después de este juego. Y no es para menos. Cuando a ti te meten 150 puntos en 4 quarters, caballo. Sin sus dos hombres grandes. Exacto. Exactamente. Y tú tienes, tú estás saludable. Lo único que te falta a ti es Lonzo. Todo lo demás tú lo tienes ahí. Busevich está. De Rose and Lavin. Hasta el mismo Caruso está. Que si tú pierdes tal vez por 10, 8 puntos, está bien. Y si te metes por lo menos 110 puntos, es un montón. Pero como quiera, pues está bien. Por 150. Y perder por 24. A ver, hablo. Eso es demasiado. Eso es demasiado. Eso es demasiado. Bueno, próximo jueguito. Los Sherlock Hornets caen 115 por 119. Ante los Denver Nuggets. Un upset. ¿Qué upset? No, no, no. Que tú sabes, Jokic estaba upset. Le jugó molesto ese juego. Estaba bien molesto. Vamos con su counterpart. Mason Plonley. Pero. 11 puntos. Cuatro asistencia. No es reboteito. MVP. Mira, chamaco. El chamaco está al garete. Pero el MVP, chamaco. Gordon Hayward. Sí, señor. Está ahí. Está en el NBA. 15 puntos. 10. G. Bote. Sí, señor. Ahora sí. Vamos para los Nuggets. Aaron Gordon. 19 puntos. Con 10 rebotitos. 50 de 50. KCP. 20 puntos. Son buenos. Nicola. The Joker. Jokic. The back to back. Two times. MVP. 40 puntos. 10 asistencia. 27. Rebotitos. Son par. ¿Tú crees? Son par. 27 son par. No, es un par. Ah, es verdad. Es un par. Sí, señor. Oye, no es por nada. ¿Pero qué le pasa a este chamaco, Pedro? ¿Qué chamaco? Al, 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 al Hawker. Al Hawker. Al Hawker. Hawker te digo, offset. Estaba molesto. No había cobrado. No había cobrado. El Risa se estaba. El Risa estaba haciendo lo suyo. Se estaba riendo un montón, ¿sabes? Chacho. Está lo suyo, está lo suyo. Bueno, próximo jueguito. Los laguneros. Los ángeles slackers. Vencen 119 por 117. A los Washington. Downsards. Esto fue un offset también. ¿Pero offset de qué, Pedro? No, que el abrón estaba molesto porque Anthony Davis no estaba ahí. Oh, oh, oh. Oye, y Anthony Davis no viene por mucho tiempo. Aparentemente, alegadamente. Otra vez, otra vez. Por la sorpresa de absolutamente nadie. Chacho. Come on, James. 33.9 asistencia. Y 7. G-Botitos. Thomas Bryan, el hombre clave. Who? 16 puntos con 10. G-Botitos. G-Botitos. Looney Walker con 21 puntos. De parte del equipo de los Downsards. El unicornio. Christopher Singers con 21.5 asistencia. Y 11. G-Botitos. El Cosmania. 22 puntos. Dos asistencias. 16. G-Botitos. Glass Cleaner, Kuzma. Glass Cleaner, Kuzma. Y Bradley Bill, 29 puntos. Qué bueno, qué chévere. Los Lakers los dejotaron. Les dijeron, yo te dejoté. ¿Te dejoté? Te dejoté sin Anthony Davis. Con el puño vendado. Con el puño vendado. Rodeado de alambre de púa. Digo, lo que tengo es uno para todos. Espérate, ¿cómo? ¿Qué tiene? ¡Ah! Ah, ok, ok. Está bien. Sí, sí, sí. El Invader. Sí, sí. Claro. Vamos para allá, para los jueguitos del lunes. El equipito de la casa, los Cleveland Cavaliers, vencieron 122 por 99 a los Utah Jazz. Se los dijimos que todo está cayendo en su sitio. Se los dijimos. Bueno. Jared Allen con 20 puntos, 2 asistencia y 11. G-B-T-T-O-S. Sí, señor. 23 puntitos para el Spider. Donovan Mitchell, 17 puntos y 8 asistencia para Darius Garland. Pindiendo de la banca. Nuevamente, Pedro. Ceddy Osman con 22 puntos. Está siendo consistente. Sí, a cada rato saben 20, 16, por ahí. Sí, señor. De parte de los Jazz, Jordi, el niño. Crackson, 23 puntitos. Larry Markkinen, 24. Y los demás, gracias por participar. Próximo jueguito. Los Toronto Raptors vuelven a caer. Y esta vez 101 por 104. Ante los Philadelphia 76ers. Como quiera, Pascal Siakam se va con 38 puntos, 6 asistencia y 15. G-B-T-T-O-S. Sí, señor. Los demás, gracias por participar. Pero de parte de los Philadelphia 76ers. El centro. Joel. NBA. 28 puntos. 4 asistencia. 11. G-B-T-T-O-S. Tobias Harris, 21 puntitos. Y James Harden, 14 puntos, 8 asistencia y 7. G-Botito. Season low, career low, todo low. Game low. Oh, game low. Game low. Game low. Game low. En este juego, en vez de Harden, se fue a soften. Hasta ahí. Chamaco sabe, chamaco sabe. Pedrito, estos jueguitos me dijeron que los estabas viendo. Los Orlando Magic. Caen 125 por 126. Ante los Atlanta Hawks. ¿Qué me dices, Pedro? Cuando te pones a ver un jueguito, ahí es que juega mal. Yo digo, ah, esta gente, oye, esta gente está en una racha positiva. Le han ganado a mi equipo un par de veces. Yo tengo que verlo, tú sabes, full. Voy a verlo contra el Atlanta. Esto es lo que sucede. No se puede. Welly, no se puede. Oye. Engañan así. No se puede. Mira, el hombre hielo, Trey Young, 37.13 asistencia, para que cojan fresco y sude. Viniendo de la banca, AJ Griffin con 19. Sí, señor. Yo pensé que te iba a decir AJ Styles, pero no es Griffin, Griffin. Ah, que por cierto, hablando de, hablando de, este, Christopher estaba allí y Biggie estaba allí, en vivo. Están en primera fila. ¿Yo está recuperado? Bueno, él estaba allí, de lo más normal. Que vuelva, Nación, que vuelva, para reportarlo en Nación K-Face. Bueno. Él estaba allí. Estaba de lo más normal. El tipo está paseando, si los otros días estaban en unas carreras de la Nazca, y yo no sé qué caray, tú sabes. Está robándose el billete. Bueno, parte de los magos, de los magics. Microphone, 24 puntos. Gracias por participar en todos los temas. Así nos vamos rapidito. Oye, los Milwaukee Bucks, sí, señor. Vencen 128 por 119 a los New Orleans Pelicans, y que New Orleans estaba teniendo una rachita buena últimamente. Este era un choque de titanes. Yes. The Greek Freak Antetokounmpo. 42 puntos, una asistencia, 10 rebotitos, y un personaje nuevo en Fortnite. No sé si lo viste, Pedro, pero lo acaban de añadir a Fortnite. No me sorprende. Hasta yo estoy en Fortnite. Y yo no estoy en Fortnite. Si es el primer, si soy John Wick. ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Brooke López, 30 puntitos. Drew Holiday, el mejor Robin de la liga. 18 puntos, 11 asistencia, y 4 rebotitos. De parte de los Pelícanos, Zion Williamson, 18, 7 y 7. Season low. CJ McCollum, 31, 9 y 8. Jonas Valenciunas, 37 puntos. 5 asistencia, 18 rebotitos. Chao Sadler, Valenciunas, la bestia. MVP. MVP Shunas. MVP Shunas. MVP Shunas. MVP Shunas. MVP Shunas, sí, señor. Bueno, próximo jueguido. Los San Antonio Spurs vencen 124 por 105 en una de las guerras de Tessa. Sí, señor. Una guerra que ha ganado en el 2022 no le importa a nadie. Momentablemente. Una guerra de Texas y una guerra del draft. Jajajaja. Que buen vida esperamos. Los dos están ahí en guerra, ¿sabes? Devin va a ser 26 puntitos. Que bueno, que chévere. ¿Cómo va a ser? Alper en Sengun, 22 puntitos de parte de Rocky. Todos los demás, gracias por participar. Que bueno, que chévere. Pedro, pero ese juego tiene que ser un poco... ¿Un poco? Un poco desecho para dormir un poco ahí, ¿sabes? Ah, no, sí. Ahí sí. Ese debe ser bueno. Sí, sí, sí. Oye, Pedro, aquí está. Los Dallas Mavericks caen 106 por 116 ante los Minnesota Timberwolves. En el cual Luka Doncic tuvo su season low de 19 puntos, 7 asistencias, 6 rebotitos. Lo mismo que dije de Draymond Green, pero es maluca hasta con más puntos que Draymond Green. Y decimos que es su peor season low. Es horrible. Había que sentarlo. Es horrible. Estos números, había que sentarlos. No le pudiste dar 30 minutos, porque estaba horrible el pana. Estaba malo, estaba malo. Y tuvimos el juego que Draymond Green, para que sepa. Christian Wood, 15 puntos, 13 rebotitos. De parte de los Timberwolves, Anthony Edwards, 27 puntos. 9 asistencias, 13 rebotitos. Nash Reed también con 27 puntos. Y 13 rebotitos. Oye, ese centro está metiendo mano. Sí. Estaba metiendo los rebotitos también. Estaba metiendo de la banca a hacer su trabajo, como se supone. Bueno. Próximo jueguito. Este es otro juego que no le importa a nadie. Los Portland. Trailblazers. Caen. 121 por 123. Ante Oklahoma City. Hayito. Ciao, good job. Alexander, 35 puntos. Qué bueno, qué chévere. De parte de los Portland Trailblazers, Damian Lillard, 28 puntos. 26 para Jeremy Gran. Gracias. Hasta aquí mi parte. El señor los bendiga. No hay más nadie. Tú sabes lo que yo no entiendo. Yo no entiendo por qué el chamaco le pone. Ah, van para el draft. A Oklahoma. Ah, van para el draft. Wendy te esperamos. Pero entonces, Charles Gilgis, Alexander, el MVP. Caballo, tú no vas a hacer eso. O vas para el draft. O tienes el MVP. Las dos cosas no. El MVP es el GM que tiene todos los drafts. Tano. Tano. Literal. Oye, los Ángeles Lakers caen 104 por 130. Ante los Phoenix Suns. Sí, señor. Aquí todo el mundo mete el balón. Literal. Y eso. Que no jugó ni el Ray Booker. Y no a Booker T. Torrey Craig. No jugaron aquí. Torrey Craig, 17 puntos. Mikado Bridget, 20. D'Andre Ayton, 21 puntos con 11 rebotitos. Damian Lee, 15 puntos. Damian Lee. Damian Lee. ¿Por qué tú juegas? Chris Paul, 28. Hasta Landry Chamed hizo 13 puntos. Chris Paul con su season high. 28 puntos. Cumplió la cuota. Cumplió la cuota. Ya. Ya no va a ser. Esos números no vuelven a aparecer. En el jueguito tampoco juega. La verdad es James. Juega Dennis Schroeder que se va con 30 puntos. Qué bueno. Qué chévere. Thomas Bryan, 16. 16. Looney Walker. Y viniendo a la banca, Kendrick Nunn. 17 puntos. Qué bueno. Qué chévere. Están cogiendo rosca por un tubo y 7 llaves. Y lo que les espera. Y lo que falta. Oye, Pedro. El próximo jueguito. Los Charlotte Hornets vencen 125 por 119 a los Sacramento Kings. Hablando de Reyes. Esto sí que fue un upset, ¿sabes? Pero yo creo que los Hornets ganándole a cualquiera de los otros 29 equipos es un upset, ¿sabes? Los Hornets ganando en general. Upset. Literal. Oye, de parte de los Reyes. The Mountain Saboness. 28 puntos. 7 asistencias. 23. Rebocitos. Wow. Guapo. The Aaron Fox, 37 puntos. Siendo Buengal, 2 asistencias. Parece que a la gente, a la gente no le gusta de Aaron Fox porque él no hace los pasecitos. Y eso es lo más que le gusta a la gente, los pasecitos. La gente le gusta los pasecitos. Y eso está confirmado. Eso es data. A la gente le gustan los pasecitos. Imagínate, que el Uber 31 puntos con 9 rebotitos, pero lamelobol, lamebola, 23 puntos, 5 rebotitos y haciendo lo que le gusta a la gente, 12 pasecitos completados para puntos. Así que, el lamebola, hace lo que le gusta a la gente. Los pasecitos. Los pasecitos. Bien hecho, chamuero. Gracias por estar ahí. A veces te vuelves medio loco, pero... Le ponen BP a cualquiera, eh. Sí, le ponen BP a Blondie. MVP, vamos para el draft, espérate. Oye, vamos ya para el miércoles. Los Utah Jazz vencen 126 por 111 a los Detroit Pistons, pero a los Detroit Pistons se lo gana el equipo de Don Bosco. Jared Vanderbilt, 18 puntos, 13 rebotitos. Larry Markkinen, 38 puntos, son buenos. De parte de los Pistons, Jalen Ivey, 30 puntos. Jalen Dure en el centro que mencionamos, 15 puntos. 14 rebotitos y los demás. Gracias por participar, literalmente. Eso vale, porque nosotros dijimos en el offseason que Detroit ganó en el draft. Y no se fueron con el primer pick, pero como quieran ganaron en el draft por esta combinación de Alvin y Duren. Y están empezando su carrera, literalmente. Sí, es el primer año. Y si tú combinabas esto, mantener a Cunningham un poquito más, el equipo hubiera estado más apretadito. Obviamente estaría en el sur como quiera, ¿verdad? De la lista, pero mejor de lo que estas tuvieron. Sí, y Boyan ha estado jugando bastante bien también. Urdanovic ha estado jugando bastante bien. Oye, Pedro, chécate esto. Los Chicago Bulls vencieron 113 por 103 al equipo del calor de Miami. ¿Cómo va a ser? Sí, señor. Opset. Nicola Busevic, el 29 punto, con 12 rebotitos. 24 puntos para The More Say It, The More I Like It, The More The Rosen. 21 puntitos para Zach Levine. De parte de los Heat, Bam Bam Adebayo. 27 puntos, con 12 rebotitos. 18 puntos para Haywood Highsmith. Y el héroe, Tyler Herro, 19 puntos. Esta vez no puso el héroe. No. Ni esta, ni la vez anterior, ni el anterior, ni el anterior. Ok, está bien. El hombre de los triple-double. Nicola Busevic. 0 puntos, 0 asistencia. Eso no es. Eso es un triple-single. Un triple-0. Un triple-nothing, ¿verdad? Exacto. Este man no tiene ni, él no tiene ni foul. Él lo único que tiene, él lo único que tiene. ¡Hazer! Él lo único que tiene plus minor, y es porque, pues, para tener plus minor no tiene que hacer nada. Es correr, ya. Ni corriendo. Camina, plus minor, ya está. Oye, los que caminaron feo, fueron los Golden State Warriors, que perdieron 94 por 132, Pedro, por 38, ante los Knicks. Perdieron por 38 contra los Knicks. Se montan en un avión y pierden los poderes, ¿sabes? En el avión está la bola de Space Jam, y todos los poderes, chacho, tú sabes, directo para ahí. Todo. Todo. Chequéate que el pana mío va a volver ya mismo. El pana que siempre se lesiona cuando empiezan a perder. Espérate. A verdad que está lesionado. Este Frank Curry está lesionado. A espérate, espérate. A verdad que siempre se lesiona cuando el equipo empieza a perder. ¿Verdad? A que sepa. Bueno, bueno, no dije nada. No dije nada que no sea mentira. En este jueguito, los Knicks, chequéate, chequéate esto. Julius Randle, Regular Season, 15 puntos, con 12 rebositos. Jalen Bronson, 21 puntos. 19 puntos para Quentin Grange. Y eso no es todo. Viniendo de la banca. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Emmanuel Quigley, con 22 puntos. Cuando Emmanuel Quigley se mete 22 puntos. La cosa está mala. De parte de los Warriors, 26 puntos para Jordan Poole. Clay Thompson, definitivamente, no puede tomar protagonismo. No sé qué está pasando con él. Solamente 11 puntitos para él. 11 puntitos para Moody. Raymond Green, otro triple single. Un juego asqueroso, literalmente, para el equipo de los Golden State. No tuvieron ni un minuto de break contra los Knicks desde el arranque del juego. Eso fue dominación pura de parte de los Knicks. Próximo jueguito. Los Washington... Wizards. Sí, hay que decirlo bien. Wizards, porque ganaron. Ganaron 113 por 110 a los Phoenix Suns. Wow, papo. Ganaron por 3 puntos a los Phoenix Suns. En este jueguito, Kuzmania, Kyle Kuzma, 29 puntos, 6 asistencias, 6 rebotitos. 27 puntos para Bradley Bill, con 6 asistencias, 6 rebotitos. Tú sabes. Y de parte de los Phoenix Suns, 2-18 en 30 puntos, 13 rebotitos. Chris Paul, 12 puntos, 11 rebotitos. Y siguen, siguen, siguen cayendo. Los Phoenix Suns sin King Booker. Se va King Booker y el equipo pierde los poderes. Bueno. Próximo jueguito y último jueguito del martes. Los Denver Nuggets vencen 105 por 91. A los Memphis Grizzlies. Sí, señor. Sí, señor. El Joker, nuevamente. 13 puntos. 13 asistencias. 13 rebotitos. 13 al cubo. Para que los respeten. Matando el Joker. De parte del equipo de los Memphis Grizzlies. Ya Morant. 35 puntos. 10 asistencias. Pero, oye. Nicola Jokic. Con ese 13 al cubo. 13 puntos. 13 asistencias. 13 rebotitos. Los destrozaron. ¿Te dejote? Los dejotaron. Los destrozaron. Para que sepa. Bueno, ya vamos para el miércoles. Vamos para el miércoles. Rapidito. El equipito de Gaza. Vence 114 por 106. A los Milwaukee Bucks. Lo que puede ser un preview de las finales de conferencia. Oh, oh. Venganza. Yannis. La chave de la. Yannis. De Greek Free Hunter. Compo. 45 puntos. 4 asistencias. 14 rebotitos. Jared Allen. 19.8 rebotitos. Donovan Mitchell. 36 puntitos. Con 6 asistencias. Que son buenísimos, papá. Próximo jueguito. Los Philadelphia 76. El Benz. 113 por 93. A los Detroit Pistons. Joel Embi. 22 puntos. 6 asistencias. 10 rebotitos. De parte de los Pistons. Próximo jueguito. Sí, tú sabes. Los Chicago Bulls. Los Chicago Bulls. Vencen 110 a 108. A los Atlanta Hawks. 28 puntos para The More Say It. The More I Like It. The Mother Rosen. 22 puntos para Zach Labin. 20. Para Bullsevic. De parte de los Hawks. De John Tamere. 15 puntos con 10 asistencias. Trey Young. 34 puntos. Oye, y uno de los que nos gusta a nosotros. Con Jacob Kongu. 18 puntitos. 11 rebotitos. Se quedaron cortitos ahí, pero. Jugaron bastante desentones. Ahí viene otro golpe. Los Indiana Pacers vencen 117 a 112. A los Boston Celtics. Sí, señor. Tyrese Halliburton. 33 puntos con 8 asistencias. Y como quiera, ganaron. Sin llegar a las 14 para allá arriba. Como estamos acostumbrados. Como quiera. Como quiera. Oye, Jason Chanitayon. 41 puntos. Pero los demás, gracias por participar. Bueno, podemos salvar a Jalen Bronson. Con 19 puntos y 10 rebotitos. Pero los demás. Estuvieron ahí presentes. Especialmente Preyton Pritchard. Pero. Con. Preyton Pritchard ahí. Con 3 puntitos. 4 asistencias y 2 jabotes. Empezando de Poingar. Bueno, pero había que decirlo. Se tenía que decir y se dijo. Ah, ok. Está bien. No, era preguntándonos. Había que decirlo. Oye, lo que sí se dijo fue que los Golden State Warriors. Volven a coger otra pela. 113 por 143. Ante los Brooklyn Nets. En el cual en el half-time. Ya habían metido. Los Brooklyn Nets. 91 puntos, Pedro. Esta gente. Los Warriors meten 113. En todo el juego. En todo el juego. Brooklyn Metro 21. En la primera mitad. So, ya Brooklyn. En la primera mitad. Ya había hecho el juego. Casi el juego entero. De Golden State. Wow, papo. Wow, papo. Se montan en un avión. Bueno. Otra vez. En este caso. Y ahora no se tuvieron que montar en un avión. Porque van de New York a Brooklyn. Es lo mismo. Pero. Se montaron en el autobús. Cogen la guagua. Se cogen el metro. Y ya. Se acabó. Kevin Durán. 23 puntos. 5, 6, 10, 6, 7, 7, 7, gotitos. Y jugó. La primera mitad. Salió en la segunda mitad. Y dijo. Me voy. Yo estaba haciendo así. Y se fue. Susti, susti. Me voy para casa. Muchachos. Los destrozaron completamente. No tengo ganas ni de hablar de los Warriors, Pedro. Porque es que lo hicieron. Bueno. James Wiseman. Que no lo ponen nunca. Metió 30 puntos. Oh. Career high. Sí. Todo high. Como todo. ¿Cómo fue? ¿Qué tú dijiste? ¿Qué dices? Próximo jueguito. Los Toronto Hastor. Vencen 113 a 106. A los New York Knicks. Y le quitan esa gacha ganadora, papá. Que tenían. Pero de los Knicks le ganan a los Warriors. Los Warriors son los campeones. Toronto Raptors le ganan a los Knicks. ¿Los Knicks para las finales? No, espérate. No. Los Raptors para las finales. Los Raptors para las finales. Oye. Chegate esto. De parte de los Knicks. 30 puntos para Vares. 30 puntos para Jury Randall. Con 13 rebotitos. Qué bueno. Qué chévere. Pero vamos para los Hastor. Esto es lo que estamos esperando. 28 puntitos para Freddie Van Vliet. 15 para OG. A no. No. B. B. Pascal Siakam. 52 puntos. 7 asistencias. 9 rebotitos. Spicy. Extra spicy pee. Pero super spicy, ¿sabes? Jalapeño Pascal. Pedro, mi pregunta es, ¿por qué todo el mundo juega bien en el Madison Square Garden menos los Knicks? Bueno, los Knicks nunca juegan bien. Independientemente sea en el Madison Square Garden o sea en el City Garden o cualquier Garden. En el Garden que sea, en cualquier arena. Sí. Pero todo el mundo, pero todo el mundo tiene su carrera high contra ellos. Básicamente. Hasta yo tengo mi carrera high contra ellos. ¿Tú sabes? ¿Tú también? Hasta yo. ¿Yo también? ¿Tú también? Yo tengo mi carrera high contra los Knicks. ¿Tú tienes tu carrera high contra los Knicks también? Todo el mundo tiene su carrera contra los Knicks. Hasta LeBron James. Hasta Kobe metió 61 una vez ahí. No hay carrera high porque metió más de 81 en Toronto. Exacto, pero... Exacto. Como quieras. Hasta Kobe metió 55 una vez ahí. Los cocinó. Ahí fue que salió el verdadero chef. Bueno, próximo jueguito. Los Magos, Pedro. Los Orlando Magic, la magia. Vencen 116 por 110 a los Houston Rockets. Esta vez no los veo. Decido no verlos. Porque imagínate quién diablos ve un juego de Orlando contra Houston. ¡Pana, diablo! Está difícil si tú lo ves. Deberían pagarte por verlos. Entonces decido no verlos. Y esta vez ganan. Y esta vez ganan. Pablo Banquero, 23.3 asistencia. King y 13. ¡Qué votito! Sí, señor. El rookie es de Yale. Franz Wagna. 25 puntitos. De parte de los Rockets, 31 puntitos para Kevin Porter Jr. Y Wemby, los esperamos ahí, mera, en primera fila. Gritando su nombre, tú sabes. Con los carteles y todo. Perdieron contra San Antonio la otra vez. Ahora pierden contra Orlando. Están perdiendo contra los equipos que van para draft. Así que esa gente quiere ir para draft aún más que a ellos. Sí, señor. Oye, ¿sabes qué, Pedrito? Dallas Maverick tiene su venganza al vencer 104 por 99 a los Minnesota Timberwolves, en el cual se denota Anasana. Esa no es la canción. Luka Doncic, 25 puntos. 10 asistencia. 9 rebotes tic-tocs. De parte de los Timberwolves. Rudy Gobert, 19 puntos y 15 rebotes. Entonces cuando llega Gobert, pierden. Llega Gobert, pierden. Ok, está bien. Es que le falta a Calantoni. Le falta el gato. El gato con K. No, fue que jugó Tim Hardaway de los Maverick. Eso fue. Ah, eso fue. Ah, ok. No dijo nadie nunca. ¿Cómo va a ser? Para que sepa. Otro juego de venganza. Pero lamentablemente es el mismo resultado. Creo que la Roma City vuelve a vencer 101 por 98 a los Portland Trail Blazers. Chao, Guillermo Alexander con 27 puntos. De parte de los Portland Trail Blazers. Gracias por participar. Todos. Y cada uno de ellos. De... Ajá. Yo sé que especialmente el pana, que había estado jugando bastante bien. Había estado metiendo 40 y pico puntos, 30 y pico en estos últimos juegos. Bueno, los dos, este, Simons y Lillard, habían estado así por un par de semanas y volvieron a ser mortales. Parece que se cruzaron con los Warriors y se les pegó lo mismo. Le quitaron los poderes. Chacho, Simons que no valde a nadie. Si no mete la bola, ya mismo lo sacan también. Pritchard. No, no, tampoco como Pritchard. Oye, Pedrito, los Ángeles Lakers vuelven a caer esta vez 120 por 134. Hasta los Sacramento Kings. Sí, señor. De Montes Sabones. 13 puntos. 12 asistencias. 21. Jebocitos. Guau, papo. Eh... Esto es Jockey, yo esto es Saboni. Yo he visto estos números de Jockey, se acaba de rato. Se está copiando mucho. Me gusta, me gusta. Me está gustando Sabones. Me está gustando Sabones. Kevin Huerta, 26 puntitos. Keegan Murray, 23. De parte de los Lakers, LeBron James, 31 puntos y 11 asistencias. No sé quién por qué han metido la bola con la asistencia. El equipo está malísimo. Thomas Bryant, 17 puntos y 10 votitos. Las demás, gracias por participar, Pedro. El equipo de los Lakers es una basura. Pero vamos, hay que ser justo porque aquí no estaba Russell Westbrook. Ni Anthony Davis. Si hubiera estado Russell Westbrook. Hubieran perdido por más. Hubieran perdido por 20 en vez de por 14. Exacto. ¿Tú te has pensado que ibas a decir que iban a ganar? No, por supuesto que no. Claro que iban a perder, pero iban a perder por más. Oye, Pedro, llegaste a esto, un equipo que obviamente pierde. Los Charlotte Hornets, 105 perdieron. Por tanto, 126 de los Clippers. Te apuesto que en estos juegos jugó Kawhi. Y Paul George, te apuesto. Dame a ver. Efectivamente. Kawhi Leonard, 16 puntos. 4 asistencias, 7 jabotitos. Paul George, 22 puntos, 6 asistencias, 8 jabotitos. ¿Contra quién jugamos? Contra los Hornets. No, no, no. No quiero nada más. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Me siento bien hoy. Me siento bien. Estoy ready. ¿Contra quién jugamos mañana? Ah, contra los Milwaukee Bucks. Pues, en verdad yo creo que no puedo. Porque es que tengo muchas cosas. El cumpleaños de la nena. Tengo que estar. Unas excusas que no sé qué es. No, no, la espalda, el tobillo, todo. ¿Qué es esto? No, no, me siento bien. Me siento bien. Vamos real. En la mebola, 25 puntos, 12 asistencias, por lo que le gusta a la gente, los pasecitos. Y 11 jabotitos. Sí, señores. El único que se puede salvar. Punto a Plonley con 18 puntos. Habría que decirlo. ¿Cómo? Habría que decirlo. Próximo jueguito. Ah, no, ya se acabó el 13 día. Vamos para el último día ya, Pedrito. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Oye, los Pelicans vencen 126 por 117 a los San Antonio Spurs. Normal. Wemby, lo esperamos. CJ McCollum. 40.9 asistencias y 8 rebotitos. Sí, señores. En este jueguito le dieron un descanso. Porque no es que estaba lesionado. Le dieron un descanso a Zion. Le dieron a England. Le dieron a Larry Nass. Le dieron a todo el mundo. Y como quiera ganaron este juego. Por 9. Yo creo que sí que es el próximo que se tiene que llevar el descanso. Porque imagínate, los calcó aquí. Chacho. De parte de los Spurs. Chacho, ni Popovic hizo algo en este juego. Próximo jueguito. Los que querían esta final. Míralo, aquí lo pueden ver. Los Washington Downs arcaen 112 por 120 entre los Utah Jazz. Sí, esta es la final que la gente pide, Pedro. Esta es la final. Esta es la final. Jordi, el niño. Clarkson. 23. Punto. Walker Kessler. 12 puntos con 14. Igual que el Kessler. Mejor que Blonley. Qué sorpresa. Qué sorpresa. Larry Marker en el 21 puntos. Oye, viniendo de la banca. 25 puntos para Malik Beasley. Colin Sexton. Con 18 puntitos también. Qué pena que no jugó a Rodríguez. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Qué pena. De parte de los Downsers, 30 puntos para Brasley y Bill. Y las demás, gracias por participar. Buen trabajo, Downsers. Buen trabajo. Buen trabajo, Downsers. Oye, Pedrito, vamos a darle entonces a lo que es los standings. ¿Y cómo se los doy? ¿Cómo? ¿Uno para todos? ¿O todos para uno? ¿O todos para uno? Vamos, empezamos con la preguntita de rigor. ¿Por dónde empezamos? ¿Por este? ¿O este? ¿O este, o este? ¿Por el oeste? Oye. En el último lugar, número 15. Nadie le puede extrañar que estén los Houston Rockets. Con 9 y 22. En el número 14. Los San Antonio Sports. Con 10 y 21. En el número 13. Los Laguneros. Los Ángeles Lakers. Con 13 y 18. El número 12. Oklahoma City. Con 14 y 18. Que le conviene que los Lakers estén abajo. Porque mientras más abajo estén, mejor van a estar ellos para el draft. Así que. Los Pelicans van a tener a Balanchuna, a Wemby y a St. Williamson. Miren este, St. Williamson de Malfour World. Brandon Ingram, Schurringer. Yo estoy diciendo, Pedro, que si eso pasa, los otros 29 equipos tienen que decir que se acabó. Se acabó. Sí, bandera blanca, pipa abajo. Mira ya, me voy. De aquí. Mira este. Tenemos, chau. Vamos a comprar un equipo de pelotas. No hay ninguno por ahí que estén perdiendo. De NBA, ¿no? Estamos bien, pa. No. Tacho. ¿Sabes qué? Yo soy bien amante al hockey. El Césped. Tú sabes. Me encanta el hockey. Tacho. ¿Por quién lo? Bueno. En la posición número 12, Pedro. 15, 14, 13, 12. En la 11. Los Golden State Warriors. Con 15 y 18. ¿Por qué? Y el Grahoma tiene 14 y 18. O sea, que ellos están ahí con el Grahoma. Tienen que montarse en menos aviones. No sé cómo le van a hacer, pero se tienen que montar en menos aviones. No, literal, literal. Eso es coger tour bus y para abajo. Ajá. Y más tour bus, y más tour bus, y más tour bus, y más tour bus. Hasta que lleguen a la cancha de ellos. ¿Más qué? Tú dijiste que tenían que coger tour bus, ¿verdad? Ajá. La guagua. Pues, tienen que coger más tour bus y más turbo y más turbo y más turbo hasta que lleguen a la cancha de... Pues, ¿qué pasó? Van a llegar definitivamente. Oye, en la posición, en la posición, en la posición, más tour, espérate, en la posición, número 10, los Dallas Mavericks con 16 y 16, en la 9, los Minnesota Timberwolves con 16 y 16, en la número 8, los Portland Trailblazers con 17 y 15, en la número 7, los Utah Jazz con 19 y 16. Oye, todo está cayendo, están cayendo los Utah, está cayendo Portland, van por ahí, Pedro, tranquilito. Está cayendo con el... Ah, espérate, no, eso, ah, esto se supone que no. Oye, ya, top, top, top tier, Sailor que están a salvo hasta ahora, los Sacramento Kings con 17 y 13, los Clippers con 19 y 14. No se sabe cómo. Los Phoenix Suns, número 4, con 19 y 13. Número 3, número 3, los Pelican con 19 y 12. Número 2, los Memphis Grizzly con 19 y 11. Y número 1, los Denver Novels con 19 y 11. ¿Este lead cambia a semanales? Cambia a semanales. ¿Y era Memphis la semana pasada? Literalmente la última vez que lo cogimos era Memphis. La anterior fue American y la anterior fue Phoenix y tú, pero la anterior fue Utah, Portland y tú, pero espérate, ¿qué está pasando aquí? Consistencia, güey. Y esta vez es Denver porque Denver le ganó a Memphis hace poco. Si no fuera al revés también o quién sabe. Pero vamos a ver qué sucede con estos equipos, con este Stanley. Pero ya por lo menos se están acomodando poco a poco, ya, tú sabes, ya se están acomodando algunos equipos. Ya están por lo que nosotros estamos diciendo. Ya están por ahí más o menos. Desde el off-season. Bueno, vamos para este. ¿Cómo? Para el este, para el este. Número 15, los Pistons, obviamente, 8 y 26. Número 14, agarradito de la mano, los Charlotte Hornets con 8 y 24. Número 13, los Orlando Magics con 12 y 21. Al ladito, de la mano, no se pueden descuidar, los Washington Townsards con 12 y 21. Increíble pero cierto, número 11, los Chicago Bulls con 13 y 18. Temporada excepcionante. Número 10, los Toronto Hastings con 14 y 18. Número 9, los Indiana Pacers con 16 y 16. Número 8, los Atlanta Hawks con 16 y 16. Número 6, los Miami Heat con 16 y 16. ¿Qué? ¿Qué? Copy-paste. Como cuando no estudias para el examen, pero te sientas al lado de Kevin. Te sientas al lado de Kevin. Coño, pero fue el mismo pana de nosotros. No, chicos. No, no, no. Bueno, ese sí. Ese sí se copiaba. Lléveselo, señora. Bueno, número 5. No, número 6. Número 6, salvadito. Número 6, estaban 7 en Miami, disculpen. Número 6, salvadito. Los New York Knicks con 18 y 14. Número 5, los Philadelphia 76ers con 18 y 12. Número 4, los Brooklyn Nets con 20 y 11. Número 3, el equipito de casa. Los Cleveland Cavaliers con 22 y 11. Número 2, con 22 y 10. Los Boston Southies que al fin prueban la segunda posición. No se sabe cómo estamos en número 2. Yo pensé que estábamos en número 8. Después de perder controlando. Después de perder controlando. Llevan 3 corridas al hilo. Imagínate. Y perdimos controlando, ¿sabes? Nada más por eso, ya venía hasta como 8. Allá abajo. Tú sabes, allá con Charlotte. No, allá rayos. Oye, y número 1. Los Milwaukee Bucks, los cuernuitos. Con 22 y 9. Pues si son los cuernuitos. Yo tengo un par de panas que pueden estar en ese equipo. Anyway. Pedro, tienes el Quito por ahí. ¿Qué Dream Team harían? ¿Qué Dream Team harían ahí? Oh. Fear the deer. Fear the deer. Fear the moose. Fear the moose. Fear the moose. The reindeer. El equipo número 31. El equipo. The Rudolph team. Son el equipo de la casa. De la casa de ellos. De todas esas casas. De la casa de los cuernos. Tú sabes que esa es la casa de los tornillos. La casa de las losas. La casa de los cuernos sería ese equipo. Ah, sí. Era más. Así era. Eso, Pedro. Mira, rapidito, rapidito. Algo que quería mencionar de uno de estos equipos que acabamos de cubrir. Y estos son los Brooklyn Nets. Ahora mismo está el número 4 en el este. Y yo quería dar algunas cositas bien interesantes de este equipo. Algunos datos. Nosotros sabemos que al principio de la temporada, ellos tenían un récord de 2 y 6. Estaban horribles. Despidieron a Steve Nash. Muy bien. Qué chévere. Perfecto. Estuvimos años diciendo que Steve Nash no iba a ser el dirigente para ellos. Se dieron cuenta. Lo votaron. Cuando tenían un récord de 2 y 6. Ahora mismo, Jack Vaughn, que es el dirigente de ellos, tiene un récord de 18 y 6. Un récord buenísimo. Un récord que, ¿sabes qué demuestra? No deberían contratar a alguien. O sea, ese es el que se había quedado interino, ¿verdad? Ajá. No deberían contratar a alguien fuera. Yo creo que si van al trabajo, ya daré el trabajo a él, muchachos. Mira cómo están teniendo este equipo. Sí, lo tienen. Ahora mismo lo tienen número 4 en el este. Se están despegando cada vez más del play-in. Se ven bastante bien hasta ahora. Han ganado 7 juegos corridos. Es la racha activa más alta en toda la NBA. De las dos conferencias es la racha activa más alta. 7 jueguitos. En los últimos 10 juegos, 9 victorias. Que se ve bastante bien. Así que vamos a ver qué sigue sucediendo con este equipo de los Brooklyn Nets. Entonces, yo por lo menos, yo no los tenía en el revolú este que estaba en el principio de la temporada. Vamos a ver qué sigue sucediendo con ellos. Pero hasta ahora se ven bastante bien. Jack Boone está haciendo un buen trabajo. Claxton está haciendo un buen trabajo también con el trabajo en la pintura. Sabemos que él es un chamaco, él no tiene tanta experiencia. Pero por lo menos está dando los tapones, está dando los rebotes. Ben Simmons ha estado saludable. Sabemos que no es defensive player of the year Ben Simmons. Pero por lo menos se ha mantenido saludable y ha estado ahí. Cayeri, con todo el que tiene las ortopédicas, está metiendo 30, 40 puntos. Oye, esas son las que él necesitaba. Eso es lo que él necesitaba. Olvídate de Nike. Nike, overrated Nike. Triple M. Triple M. Triple M son las verdaderas tenis. Gracias por el auspicio, Triple M. Rapidito. Y obviamente que Abindurán, que sabemos que es uno de los mejores en la liga, está jugando como en MVP ahora mismo. Vamos a ver qué sigue sucediendo con este equipo de los Nets. Vamos a estar bien pendientes. Y hablando de estar bien pendientes, Güell, yo no sé tú, pero yo he estado bien pendiente a lo que se está rumorando por ahí. Y ya hay par de nombres, ya hay par de equipos que están tirando nombres por ahí, para cambio. Nosotros sabemos que todos los años los Lakers quieren conseguir a todo el mundo. Y nunca cogen a nadie. Ustedes porque no pueden conseguir a nadie. Tú tienes dos picks. Tú quieres actuar como si tú estuvieras en la posición de Oklahoma. No, caballo, tú tienes dos picks. Más nada. 27 y 25. Y no tan solo eso. Que tienes a Davis y tienes a Westroso Westbrook. Ahora mismo nadie los quiere. Exactamente. Y hay uno que no lo puedes cambiar porque está lesionado. Literalmente no lo puedes cambiar. Y el otro, pues tampoco. Porque ese contrato no lo coge nadie. Y entonces los demás contratos son muy pequeños. Y estaban enfermos, decía Cygnus. O sea, tampoco lo puedes cambiar. Está un poquito complicado. Ahora mismo no puedes hacer nada con el equipo. Y ellos siguen soñando con Kevin Durant, con Bradley Bill, con... ¿Quién era el otro? ¿Sabes que hay mucha gente soñando por ahí? Ajá. Y que vuelve Kuzma. Eso también había visto. Que es la cosa más estúpida. Es la cosa más estúpida del mundo. Por si acaso, recordatorio. Kuzma estaba en los Naked. Welly, pregunta que yo te hago. ¿El estilo de juego de Kuzma ha cambiado? Coge mal la bola ahora. Coge mal la bola ahora. Claro. Porque no hay más nadie que la coja. Exacto. Pero el estilo es lo mismo. Es el mismo. La coge y la tira de afuera. Y tiro 30 veces. Lo que él hace en cancha es lo mismo. El estilo de juego es lo mismo. El estilo de Lebron ha cambiado. Desde que él se fue. Nope. El estilo de Anthony Davis. No, porque siempre está lesionado. Se olvida del estilo. El estilo es el mismo. Exacto. El estilo de Webro. No. Lo único que viene es de la banca. Pero el estilo en sí no ha cambiado. ¿Qué diablos te hace pensar que tener a Kuzma ahora de repente funcionaría? Spoiler alert. No va a funcionar. Spoiler alert. Con el equipo de los Leca ahora mismo lo único que funciona son tiradores estáticos. Porque ya el balón lo va a tener Lebron James, lo va a tener Westbrook, hasta el mismo Looney Walker. Looney Walker le está funcionando porque él está así. Yep. Él no está cortando ni en el truco. No es así. Y ahí es que entonces hace lo que vaya a hacer. Un Kevin Herter, un Buddy Hill, otro Malik Monk, que después lo perdieron. Lo dejaron ir a Buddy Hill, que lo podían coger y no lo cogieron. ¿Sabes? Jugadores así. ¿KCP? Un KCP, que lo tenían. Lo dejaron ir. Y se podían quedar con ellos si hubieran hecho el cambio por Buddy Hill en vez de hacer el cambio por Westbrook. Podían terminar a los dos, a KCP y Buddy Hill. Imagínate ahora mismo ellos tuvieran a KCP, Buddy Hill, Malik Monk. Tres de los mejores several shooters de la liga actualmente. Está seteado. Por tiro no vas a perder. Puedes perder por otras cosas. Puedes perder por rebotes, por lesiones, por tiro no va a ser. Tienen buen tiro ahí. Y como están ellos, que están en el low tier de tiros de tres de la liga. Empezaron la temporada a 30. Ya creo que van como a 20 y pico, pero como quieran. Yo pensé que iban a uno por 35 ya. Tú sabes, tú sabes. Hay 30 equipos, pero tú sabes que hay que seguir por ahí para abajo. So, este... Pero eso es una de las cositas que he estado pendiente también. Se había rumorado a Kuzma. Esta gente está sueñando comprar el Nibir con KCP y durarlo, pero es difícil. He escuchado también de los Bulls. Hay que estar pendiente a los Bulls. Sabemos que los Bulls están teniendo problemas adentro del camerino, entre ellos mismos. So, hay que estar pendiente a ellos también. Obviamente no hay nada que reportar porque no se ha hecho ningún cambio. Pero ya pasamos de ese tiempo en el cual los contratos que se hicieron en el off-season, esos jugadores ya se pueden mover. Ya pasamos de ese periodo de esos 90 días. Ya hay un par de jugadores que recientemente fueron firmados y que se pueden mover. Así que hay que estar pendiente. Pero, como les dije, el Trail Deadline es en febrero. Y antes de febrero vamos a empezar, tú sabes, a comunicarnos con esos chiquiamas. Dejarles saber, mira, esto es lo que tú tienes que hacer si tú quieres mejorar a tu equipo. Pero, mira, eso es más adelante. So, pendiente porque no te lo quieres perder. Así que, mi gente, eso fue todo por hoy. Ya cubrimos todos los jueguitos que han pasado en estos días. Ya cubrimos NBA Standings. Empecemos a hablar un poquito de los rumores. Vamos a seguir pendiente con eso. Y hablando de estar pendiente, usted tiene que estar pendiente también a nosotros y a este canal. Porque ya vamos para el 10K. Y tú sabes lo que viene con eso. Con 10K viene el 10K Special. By the way, el único que sabe lo que va a pasar en ese 10K Special es este que está aquí. Ni el mismo Welly sabe lo que viene. Oye, ni yo, ni el indio, ni el rojo, nadie sabe. Todos estamos esperando a ese programa para ver qué es lo que pasa. Es Daisy. Es Daisy. Daisy es la que está programando. Todas estas cosas. Así que, vamos a estar pendiente a eso. Sigue apoyándonos como nos han apoyado hasta ahora. Si quieren ver ese episodio, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like, dale share, dale subscribe, dale a la campanita. No dejes que YouTube te diga lo que tú vas a ver o no vas a ver. No. Tú controlas a YouTube. Y tú le dices a YouTube. Mira, esta gente es lo que yo quiero ver. Nos sigue sintonizando como siempre. Gracias, mi gente, por ver otro episodio más. Estamos en la brega. Vamos a seguir aquí. Nos vamos a seguir viendo en el próximo episodio. Mi gente, feliz Navidad. Ya estoy, esto es 23. Pero probablemente ustedes lo van a ver el 24 o el 25. Feliz Navidad. Esperemos que la estén pasando bien. Se me cuidan, corillo. Esto fue nada más y nada menos que zona 3, 2 y 2.